Hola, yo quisiera hablar de un tema que va a pasar el 21 de agosto de 2017 y que está confirmado por la NASA y por otros medios de telecomunicaciones ya vemos como las noticias, entre otras cosas aquí tenemos lo que va a pasar este 21 que va a ser lo del eclipse solar bueno, en primer lugar no podremos ver el sol directamente ya que esto podría lastimar nuestros ojos y podríamos quedar ciego de por vida de hecho también no podemos verlo con otros aspectos como doble capa de lentes ya que esto afectaría nuestros ojos tendríamos que utilizar unos lentes especiales que no tendrían ningún rayón lo que podemos hacer es ver el sol pero con métodos que podríamos buscar en internet así como, como podemos ver el sol, como podemos ver un eclipse solar y bueno, solamente esto es para informar y para que no quedemos así mal para que no nos lastimamos, o sea, como que no lastimamos nuestro cuerpo de hecho, yo me siento muy dolido en este momento porque quiero ver el eclipse directamente porque yo nunca he visto un eclipse en mi vida y me duele pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen informativo pequeño resumen informativo de lo que va a pasar este 21 de agosto así que gracias suscribanse por favor ¡Gracias!